Música 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 Los que no van a ganar, al ser de coja, no se hace una mañana en la luna, cuando caminan, punto de vista o mal. Y mi medio, que yo despejero, porque ningún poder nos va a alcanzar. Los que no van a ganar, al ser de coja, no se hace una mañana en la luna, cuando caminan, punto de vista o mal.